Color Baby Llega una nueva amenaza Insectos voladores Eggshot Flying Bug Attack ¿Podrás acabar con ellos? Hazlos volar con el lanzador y derríbalos con las nuevas armas Eggshot ¡Fuego! Dispara más rápido que nunca y fulmínalos antes de que aterricen ¡Tocado! ¿Quién necesita insecticida? Eggshot Flying Bug Attack de Color Baby